¡Hola a todos! Bueno, os traigo un nuevo unboxing. Se trata del álbum de Don Ban Sinki o Toho Sinki, Keep Your Head Down, que salió a la venta, si no me equivoco, a principios del 2011. Este álbum no lo he comprado, me lo regaló una amiga coreana. Y como podéis ver, está firmado, no tiene la tarjeta, la carta, pues no la tengo. Como me lo regalaron, tampoco es que mirase mucho si estuviese completo, ¿no? En la parte de atrás tenéis el tracklist y vamos a empezar con el unboxing. Como podéis ver, lo que es en distribución se parece mucho al Cozmi, al siguiente álbum de Don Ban Sinki. A la izquierda tenéis el CD, que no sé si podrá ver la imagen. Esta fotografía aparece en el libreto y el aguante es de plástico dentado, con lo cual si se parte algún diente es posible que se los empiece a quedar flojo. El libreto está a la izquierda, es de papel acartonado, pero es de mejor calidad que el de su siguiente álbum, que era el Cozmi. Este es mejor calidad y la impresión está muchísimo mejor, para mi gusto. No tiene muchas páginas, es una lástima en ese sentido. Pero como me lo regalaron, tampoco es que le ponga muchas pegas. Sacaron una reedición de este álbum después, que está mucho más completa, yo todavía no le tengo. Está en mi lista de pendientes. Y bueno, esto es todo lo que contiene. Faltaría la tarjeta, pero ya os digo, me lo regalaron y cuando me llegó no tenía tarjeta, así que tampoco me iba a quejar, pero le tenía firmado. Os subiré más unboxings. Voy a intentar grabar hoy unos cuantos para ir subiéndolos durante este fin de semana, lo que queda de fin de semana y la semana próxima. Y sobre todo voy a empezar con cosas de Don Fansink y YJ, porque me la ha pedido una chica que hiciese los unboxings de las cosas que tenía, así que poco a poco voy a ir priorizando las cosas sobre ellos. Aunque también voy a subir cosas de otros grupos y de otros cantantes. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.